Se han señalado algunas denuncias de omisión a usted como alcalde de los regidores y muchos de ellos ya están yendo a la comisaría. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué piensa el doctor Huerta de su trabajo? Bueno, esa es la consecuencia del trabajo que se viene realizando, ¿no? Aquí sí están incluidos los señores regidores. Ellos tienen una función de oficialización, pero sin embargo están siendo obviados. Yo creo que aquí hay que mantener... ¿Hay exceso? Sí, mantener tranquilidad. Si este señor quiere ser alcalde, es cosa positiva hacia el pueblo, ¿no? ¿Pero no hay errores en las obras, en el trabajo que se ha desarrollado? Todo está sustentado. Inclusive se ha hecho llegar la copia a cada uno de los señores regidores para que ellos asuman su defensa. Y no se van a quedar solos, hay que estar todos juntos. Y eso se ha hecho de acuerdo a todas las informaciones, los documentos que necesitan. Por ejemplo, en estos momentos se están explotando los guarangos en la avenida Arenales. ¿Por qué no se acercan a ellos? Porque eso está todo documentado. Nosotros no podemos cometer en este caso un delito en una situación que no se nos permite. Pero no solamente el tema de guarangos, sino de las obras. Por ejemplo, en la avenida Matea Mazanía, esos vicios ocultos, o digamos este tema, como dice el ingeniero Flores, que no se han considerado en el proyecto. Yo quisiera pedirle a usted que si dice vicios ocultos, que presente la prueba. ¿Usted como periodista puede...? Él lo ha dicho, él lo ha dicho, el ingeniero Flores, supervisor. No es que lo ha dicho, usted puede presentar las pruebas, o que el señor ingeniero presente las pruebas. No hay que estar ahí tratando de levantar a la población en una cosa que no es. Yo le pido como periodista investigar. No, hemos sido, señor alcalde, junto con algunos regidores, y él mismo lo ha mostrado. Incluso él ha mostrado como supervisor. Presente esos documentos y que denuncie. Para mí eso sería un apoyo muy importante. Por eso decían algunos regidores, ¿cómo puede haber vicios ocultos si es una obra que ya estaba considerada, que hicieron un estudio? ¿Cómo puede considerarlo ahora, este supervisor, que existan esos vicios? Esto sí, es el supervisor que presente el informe, no más. Y la denuncia, para mí, como le voy a repetir, sería un apoyo para que estas obras siempre sean ejecutadas con las transparencias. O sea, el supervisor nunca ha ido a informar. ¿Y si usted dice que es un supervisor? ¿No le ha informado a usted como autoridad? No, a mí no tiene que informar, sino al gerente de obras. Entonces no estoy trabajando. Alcalde, en todo caso, los regidores están mostrando su malestar con los funcionarios de la municipalidad, ya que no estarían cumpliendo a cabalidad su labor. Vuelvo a repetir, si hay pruebas, que lo presenten. Es fácil no difamar, calumniar. Por ejemplo, ahora unos señores regidores de minoría han presentado un pedido para una sesión de consejo para ver los camionetas. Extraordinario. Eso es algo delicado. Eso es algo delicado. Miren, han presentado cotizaciones, pero solo las camionetas. No han presentado toda la implementación. No, y inclusive dicen que ya la empresa ha desaparecido. No es una empresa, es un consorcio. ¿Pero la empresa existe o el consorcio existe en la actualidad? O sea, cuando una situación se consorcia en dos o tres o más empresas, es para nada más la ejecución de la obra. Pero ellos sí tienen que terminar, entregar la obra, hacer la distribución de la obra, y entonces en este caso podemos ya presentar información. En todo caso, ¿por qué la demora en las entregas de la documentación, las placas, SOAS? Ya las placas han llegado. Yo he visto la documentación de ahí de las motos y también me informaron que ya estaban llegando. ¿Y cuándo estarían ya en funcionamiento, ya atendiendo a la población? Está funcionando, está funcionando. Porque las motos sí decían el señor... Yo te explico, mire, uno de estos, uno de los regidores no decía, ¿por qué salen las camionetas sin placas? Y esos mismos regidores defienden a diastro, y los de diastro no tienen placas. Y con esto no quiero justificar una situación, sino simplemente porque nosotros hemos conversado con la Policía Nacional, porque ellos nos han pedido porque no tienen las unidades. ¿A qué regidoras se refiere a usted? La minoría. Alcalde, pero las motos lineales señalan, dicen que le faltaría mantenimiento. Por eso digo, hay que tener bastante cuidado. Los mismos responsables de seguridad ciudadana. El señor regidor tiene que responder a una situación, porque eso cuando tenga acta queda grabado. Y eso es una... y voy a pedir que ese día, a qué artículos tiene que basarse para hacer la denuncia. Ya lo he dicho anteriormente. Es fácil denunciar todo, pero no están las pruebas. ¿Se va a llevar a cabo esta sesión que están pidiendo para ver estos temas? Yo estoy como alcalde en una situación de morriendo, que tengo que llevarlo a cabo. No, 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 no lo voy a llegar. ¿Ya se hace fijado fecha, alcalde? No, todavía hay que hacer que no, se lo pongo para el 12. Para el 12. Solamente se va a discutir estos temas. Nada más eso. Alcalde.